Música 672 millones de euros en un año para la recuperación económica tras el coronavirus. Es la cantidad que ha movilizado el gobierno regional. Esta inversión, enmarcada en el Plan de Medidas Extraordinarias por el COVID, con la que se han convocado más de 60 líneas de ayudas y se han realizado 66.000 resoluciones a beneficiarios. La realidad es que las ayudas que entre todos hemos prestado han significado la conservación, el mantenimiento, es decir, la no pérdida. Hemos evitado la pérdida de 24.000 puestos de trabajo solo con el esfuerzo que colectivamente nos hemos dado para parar la hemorragia, contener la crisis económica y ahora todo tiene que servir para recuperarnos, recuperarnos anímicamente, recuperarnos en la autoestima, recuperarnos socialmente y armarnos también moralmente. García Page, que hoy ha inaugurado en el Teatro Auditorio de Cuenca el Congreso Ruiz Culinaria, un evento que se ha convertido en referencia para el sector de la gastronomía regional y que cumple ya su tercera edición, ha recordado que somos la región que más está gastando en la lucha contra el COVID, la que más está invirtiendo en el conjunto de España y con mucha diferencia en la recuperación de la pandemia. Pero bueno, la verdad es que somos la región que más dinero está gastando en la lucha contra el COVID y la que más está gastando con mucha diferencia en el conjunto de España en la recuperación. Además del lote de ayudas del Gobierno, que han llegado cuando han llegado y que hemos intentado ensanchar para que lleguen a la gente, nosotros ya llevábamos una experiencia importante en ayudas, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas del sector. Pero decía que hemos gastado en un solo año, solo en paliar los efectos de la crisis y mantener negocios, lo que significaría casi cuatro veces y media el hospital de Cuenca. Es decir, un hospital que llevamos años haciendo, que va a estar aquí 50 años curando y sanando y salvando vidas, significa que eso en un año no lo hemos tenido que entre todos rascar para intentar aguantar la hemorragia, para parar la hemorragia. Tiene un valor inmenso porque este esfuerzo no se ha conocido en ninguna crisis. En otro orden de cosas, el jefe del Ejecutivo Regional ha felicitado a todos los premiados y premiadas en este Congreso y a los que vendrán, aludiendo al buen futuro que le espera al sector gastronómico en nuestra región. La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha procedido a autorizar ya a 15 productores de alimentos de calidad que cuentan con la certificación de denominación de origen o indicación geográfica protegida para que puedan usar la marca de garantía Campo y Alma. Marca de marcas que ampara a todos los productos con denominación de origen e indicaciones geográficas protegidas, dando una doble garantía a los consumidores de productos bien hechos y de calidad. Entre las 15 primeras autorizaciones para el uso de la marca Campo y Alma se encuentra la denominación de origen Queso Manchego o la denominación de origen Aceites Montes de Toledo. El delegado ha informado que otras productoras también han apostado por esta marca de Castilla-La Mancha, alguna de ellas dedicada a un cultivo que ahora está en plena recogida, como el azafrán amparado por la denominación de origen protegida Azafrán de La Mancha. Fernández ha animado a los operadores de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas que deseen utilizar esta marca a que lo soliciten telemáticamente a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Castilla-La Mancha recibirá una partida de casi 580.000 euros del Gobierno de España para la puesta en marcha de un proyecto de impulso al emprendimiento en zonas afectadas por la despoblación. Un proyecto que contempla la creación de cinco centros de coworking, uno por cada provincia en los que los emprendedores y las emprendedoras podrán iniciar su actividad. Desde el Gobierno de España se ha aprobado una consignación de algo más de 578.000 euros para desarrollar un proyecto de impulso al emprendimiento en las zonas afectadas por despoblación. En concreto, la creación de centros de coworking en estas zonas. Estos centros podrán ser, además, lugares de apoyo al teletrabajo para aquellas personas que realizan su actividad laboral en esta modalidad y se hayan desplazado o vivan en zonas despobladas. A partir de hoy, la cita con la información cambia de horario en Teletoledo. De lunes a viernes a las 7 de la tarde y 12 de la noche te ofrecemos un repaso por la actualidad provincial y regional. Política, cultura, sucesos... En Conectamos Express ponemos el foco en las historias que afectan tu día a día. Recuerda nuestro nuevo horario de lunes a viernes a las 7 de la tarde y 12 de la noche. Este fin de semana Toledo ha acogido las jornadas de rescate en altura promovidas conjuntamente por el Ayuntamiento y los bomberos de la ciudad. Durante el sábado y el domingo miembros de 18 parques de diferentes puntos de España han recibido nociones teóricas y prácticas con un objetivo en el horizonte la seguridad ciudadana. El Servicio de Transporte Sanitario Aéreo del Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado más de 32.000 intervenciones en sus 20 años de funcionamiento. Este servicio permite prestar una asistencia sanitaria inmediata y actuar en distintos puntos de la comunidad autónoma para proporcionar a todos los ciudadanos atención sanitaria de urgencias en igualdad de condiciones con independencia del lugar en el que residan. La plantilla de los helicópteros sanitarios del SESCAM está compuesta de 24 pilotos y copilotos 10 mecánicos 23 médicos 16 enfermeros y 5 meteorólogos. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas Juan Alfonso Ruiz Molina se ha reunido esta mañana en la sede de la Consejería con el secretario general de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha Paco de la Rosa para informarle del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2022. Un proyecto de ley que se pondrá sobre la mesa este jueves en las Cortes Regionales tras la enmienda a la totalidad por parte del Partido Popular. La Federación de Empresarios de la provincia de Toledo volverá a celebrar de manera presencial los galardones empresariales una gala que en su edición pasada consecuencia de la pandemia no contó con audiencia y fue retransmitida en la web de la Federación. El evento tendrá lugar el próximo viernes 3 de diciembre y entre las novedades destaca que se desarrollará por la mañana. Tendrá foro limitado y para asistir es necesaria la invitación que cursará Fedeto en los próximos días. Eso sí, el auditorio del Hotel Beatriz de la Capital seguirá siendo el marco donde se entreguen los galardones a los que se espera que asistan unas 700 personas y donde se seguirán todos los protocolos de seguridad anti-COVID. Un acto que se ha convertido en el de mayor afluencia de pymes y autónomos y con el que se pretende valorar la contribución de la figura del empresario en la generación de empleo y riqueza en los municipios de la provincia de Toledo. Un mes de noviembre pero del año 1982 el Papa Juan Pablo II visitó la ciudad de Toledo. Guillermo Santa Cruz arquitecto municipal grababa estas imágenes de la llegada en helicóptero de Carol Boitila y la multitudinaria misa que se celebró en el polígono industrial. Una grabación recuperada por la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Con esta vuelta al pasado nos despedimos. Sean felices. Gracias por ver el video.